A diferencia de las largas filas que se generaron hace una semana en el Centro de Salud de San Salvador Chachapa con la aplicación de la segunda dosis de Pfizer y la primera para adultos de 40 a 49 años, en esta ocasión la afluencia fue mínima para la segunda vacuna de AstraZeneca a mayores de 60 años en el municipio de Amozoc. Pobladores lo atribuyen a la desinformación. Me imagino que a muchos los agarró desprevenidos, entonces eso ha de ser lo que hizo que no hubiera mucho. Yo también pensé que iba a haber bastante gente, pero iba a salir de trabajar y ahí vengo corriendo, pero veo que estaba vacío y no, pues entonces a lo mejor. Pero es eso, yo creo que la desinformación, pero yo digo que entre si son peras o son manzanas, que se vacunen, pues no les cuesta nada. Y aunque las personas de la tercera edad tuvieron que esperar más de un mes para recibir su vacuna, están contentos de que por fin con su segunda dosis cumplen su esquema para estar protegidos contra el COVID-19 y aseguraron no bajarán la guardia. Este, mes y medio. ¿Como mes y medio? Sí, mes y medio. Porque nos tocaba el 7. Pero hasta ya se tardó. ¿Ya se han atrasado? Sí, sí. Sí, es que no pude bajar porque estoy enferma de la pierna, por eso no pude bajar, pero pues gracias a Dios ya me la pusieron a la que esperaba yo. Muchos sí, les fue mal, que se sentían mal y todo. Pero pues ahorita, como dicen, no vienen, no saben ni por qué. Más vale estar protegido. Exactamente, sí, estar protegido. Ya lo que Dios diga, pero estamos protegidos. Por su parte, la señora María Silvia invitó a las personas a vacunarse, pues ella que ya pasó por el virus sabe que enfermarse de COVID-19 puede ser letal. Muestra de ello son los decesos que se registran todos los días en la entidad poblano. Que se vacunen, no está por demás que acudan a la vacuna para prevención, para que ahora sí se encuentren un poquito mejor. Porque ahora sí, en este tiempo que estamos, uno no debe de confiar en que a mí no me da, eso no es cierto. Pues digo, ya como se vio tantas vidas que se perdieron, incluso pues en los hospitales, todos aquellos enfermeros, camilleros, doctoras, doctores, personas que se fueron por esta enfermedad y que todavía uno se haga de ojos cerrados, pues no está bien, ¿verdad? Aunado a la escasez de asistentes en esta Junta Auxiliar, don Sebastián aseguró que los colonos han relajado las medidas, pues señaló que los fines de semana se registran eventos sociales. Pues se ven unos que andan con su cubrebocas, pero hay un evento, ya está la bola. O sea, ese es el problema. Y mucha gente, pues luego, que el gobierno, pues es mentira que el gobierno, el gobierno está cumpliendo con darnos la vacuna. Ya depende de nosotros, la sana distancia, el cubrebocas. Recuerde que la mejor medida para evitar contagios es la prevención, así como acudir por su vacuna para detener el incremento de casos por COVID-19. Sara Imancilla, Noti 13. Noti 13.